Hace ocho años elegimos como un lugar para vivir Tinogasta. Nosotros estamos conociendo y visitando el norte. Cuando pasamos por acá, por Tinogasta, y realmente el lugar, este valle entre montañas, nos parece un lugar muy mágico. Conocimos algunos viñedos y al tiempo tuvimos la oportunidad de comprar esta finca. Poco a poco nos fuimos acercando al municipio. Nos están acompañando en nuestro proyecto. Realmente a esta gestión le debemos mucho, porque sentimos que por primera vez a los pequeños productores nos están dando importancia, nos están apoyando. Realmente nosotros acompañamos a la gestión al Intendente Sebastián Noblega y a todo su equipo, que vienen acompañándonos ellos a nosotros en nuestro proyecto. Por eso me parece positivo poder apostar por esta gestión. Tinogasta podemos proyectar y crear. ¡Vamos Tinogasta! Estamos unidos por un proyecto colectivo que le dice sí al crecimiento y desarrollo de Tinogasta. Circuito Norte, Daniel Arias Concejal, Natalia Marcial Suplente, José Noni Alaniz, Senador Provincial. Este 14 de noviembre, Tinogasta vota a Lista 502. Celeste y Blanca, frente de todos. Querida Tinogasta. ¡Gracias! ¡Gracias!